El mundo puede confundirnos y extraviarnos en atajos sin salida, por lo que Jesús se hace camino para evitarnos caer en la oscuridad de la mentira y con su luz guiarnos a la verdad que nos lleva a la vida plena. El Espíritu Santo obra la voluntad salvífica del Señor. Jesús resucitó y como afirma el Papa Francisco, en la ascensión de Jesús está la promesa de nuestra participación en la vida junto a Dios. Dios, llevémosla en el corazón por los caminos del mundo. La salvación en Cristo es don gratuito. Por pura gracia Dios dio la vida a la humanidad que se había pervertido y así da a conocer su esplendor. Es obra de su misericordia y de su amor como está escrito. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo.